Claramente mi nacional. Villa Amarilla en centro, la pelota arriba, el cabezazo, el... ¡Gol! ¡Gol de Binacional! El tan chiquitito de todos, apareció Andy Polaro, señores, el centro largo con elevación y el cabezazo casi contra el piso para derrotar al portero Carballo y decretarse la apertura en el marcador. ¡En 16 minutos de juego de este primer tiempo! ¡Gol de Binacional! Andy Polaro, Binacional 1, Universo Citario 0.